¡Suscríbete al canal! En la misión principal una tormenta en ciernes De los relatos de Sushiba nos queda Vinna Duncan, que era la misión de la armadura Y las misiones finales de Tanto de Norio como de La señora Masako Y como veis aquí En las Misiones míticas Los relatos míticos, tenemos todas completadas ¿Vale? Eso es lo único que nos queda Porque todas las demás misiones lo tenemos ya todo Hecho, ¿vale? Como veis Nos queda nada más que estas tres misiones y la principal Vamos a ver que nos da tiempo a hacer hoy Estábamos haciendo la misión Digna de Duncan Que si os acordáis Teníamos que conseguir las piezas finales De la armadura, ¿vale? Que están aquí En En este fuerte, en esta fortaleza Y acabar con el general Duxin Así que vamos a dirigirnos A más de donde nos quedamos en el último capítulo Por cierto, voy a enseñaros una cosa Que os voy a hacer mucha gracia Por haber completado todos los Mantiales donde Jin se baña Me han dado una curiosa armadura Mira, os la voy a enseñar Porque es que no tiene desperdicio Ahí la veis Jin en paños menores ¿Vale? Y pone que ya no hacemos ruido al correr y al esprintar Dice un verdadero samurai No precisa ropa Bueno, pues con toda la que está cayendo Ahí le veis a Jin En taparrabos Sí, señor En taparrabos ¿Vale? Vamos a dejarla un poquito Ahora cuando lleguemos al punto de la misión Nos volveremos a equipar A ver ¿Dónde está el fuerte? Un poquito más para abajo, ¿no? Vale Está ahí, justo al lado de esa montaña Curiosa, ¿eh? Curiosa armadura que nos han dado aquí, ¿eh? Vale Vamos a asomarnos un poquito Porque estamos cerca ya Está justo al lado de estas rocas Bueno, pues esta misión Ya sabéis que lo que tenemos que hacer Es acabar con todos los mongoles que haya Y como veis El fuerte Pequeño no es, ¿eh? Vamos a bajar mejor Vale Y por aquí, mira Recupera los estandartes Derrota a los operarios del huacha Y mata enemigos sin ser detectados Por lo menos tres hay que hacer Vale, antes de bajar Vamos a echar un vistazo A ver qué vemos Al menos hay que matar a tres enemigos sin ser detectados No sé cómo andaré de flechas Pues no tengo De esas Así que tengo que tirar con esta de aquí Vale Bueno, ya hemos hecho la gracia Suficientemente Vamos a A ponernos las ropas de fantasma Ahí Y en Por cierto En ¿Dónde está? Aquí Talismán El talismán de Mizu no Kamif No, perdón Miento El talismán del poder de Inari Por haber conseguido todos los santuarios Donde hay que hacer un rezo al zorro Nos han dado este talismán Que a pesar de ser de color plata Pone que aumenta la salud Y el daño cuerpo a cuerpo de forma inmensa ¿Vale? O sea, es un talismán Por haber conseguido todas las misiones De los santuarios del zorro Vale, yo creo que podemos bajar incluso un poco más Y no nos van a ver Así que Vamos a bajar Primero me gustaría detectar Dónde está El huacha ese ¿Dónde está el huacha? El huacha Huacha que no veo, por cierto Vale, mira Vamos a utilizar El dardo venenoso Para acabar con ese de ahí A ver si Le damos Vamos He fallado, ¿no? Sí Hay que acercarse Es que la Cervantana no tiene tanta precisión Como el arco Vamos por aquí Tenemos que acabar Sin ser detectados Con el menos tres Bueno, ¿y qué pasa? ¿No le he dado? A ver Ha hecho una cosa muy rara Vale, genial Ahora me he quedado sin dardos venenosos Muy bien Pues Pues, 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 pues Tenemos que causar una distracción Mira, ya hay un guardia A ver, ¿dónde estáis? Que no os veo A ver, este No hay ninguno aquí abajo Bueno, pues esto Podemos acabar con él así Y nos falta Uno menos Para ser detectado ¿Ahí dentro hay algo? Sí, hay uno A ver ¿Para dónde va? Mira, está de espaldas Genial Pues yo, también ya me meto Y le cojo por la espalda Perfecto Vale Dos de tres Hay algo para coger Necesito flechas A ver Un guardia que haya por aquí De los duros Ese me valdría No sé yo, ¿eh? Vamos a utilizar a este Sí Vale Venga Causa una distracción Vale A ver Cuélete por ahí Mierda Agarrido Vaya Cuidado con el golpe de la mano No sabe estar nadie, ¿no? Menos mal que están medios sordos Vale Un estandarte Y yo lo que sigo necesitando Son flechas Vale Vamos por aquí Despacio 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 A ver ¿Dónde estáis colocados? Me va a ver Este me va a ver Tengo que buscar otra manera Vale El otro está allí, ¿no? A ver ¿Puedo subir por aquí? Bien Vamos por aquí mejor A ver Está metido bajo el porche Con lo cual Con el ataque este No le voy a hacer nada Tengo que hacer que salga Vamos a ver Me quedan Dardos alucinógenos Dos Vamos a apuntarle ahí a la pierna A ver si la lía Vale Y dos Ya venga A atacar Bueno, ¿qué pasa? Que no funciona el dardo alucinógeno No ataca Joder Pues vaya Pues sí que estamos buenos A ti a lo mejor te puedo abatir de un flechazo Perfecto Ese me lo quito Que no quiero mirones Vale Y ese se ha metido dentro ahora Ahora Vale A ver ¿Qué sale? ¿Sale o no sale? Perfecto Ya tenemos los tres, ¿no? Pues este no me lo he contado Pero debería Debería A ver me lo he contado Porque no he sido detectado No sé por qué Algunos no me los cuenta Como Dios manda Vale Eh A ver Es que así no voy a hacer nada Y hay dos A ver, a ver, a ver Necesito una distracción Vamos a lanzar Eso ahí A ver A ver ¿Quién va? Solo uno Vale Es que ahí no voy a llegar a darle a este Está muy pegado Si le ejecuto Me ve este de aquí Que está mirando Tengo que hacer que me den la espalda Y para que me den la espalda Tiene que ser Ahí Vale Y este sigue sin salir Sin moverse No hago nada Sí A ver si puedo lanzar una ahí Es que este que está pegado aquí No se mueve Es condenado, ¿eh? No hago nada Sí, ¿eh? No hago nada Solo necesito matar a uno más Sin que Sin que me detesten A ver Allí hay un perro No sé si el perro contaría también Para el requisito Mira, ese está herido Con un Acierto de la flecha Me lo cargo Me lo quito del medio Perfecto Ahora ya está Vale Podría hacer el bruto ahora Mierda Eso es lo que tenía que evitar A correr A ver ¿Para dónde vienen? Uno, dos, tres, cuatro Vamos para arriba Me da igual Que toquen al cuerno A ver Vale, se van Pero se ha quedado uno aquí abajo ¿No? ¿No? Se han ido todos A ver Es que no tengo ni flechas de fuego Ni explosivas Ni nada Me ha venido a lo loco ¿Eh? Vamos a pegarle Eso Ahora queda ese de ahí Está tocando el cuerno Ahí no le puedo dar Con la flecha, ¿no? Venga, venga Vení A ver Eso mismo digo yo Eso Vale Ya he detectado Que está el cuacha ¿No? Te la mueve Dejame de postulitas El cuacha Está por allí Por allí ¿Dónde están esos? Vale Venga Despacio Vale ¿No hay flechas por aquí? ¿Qué es lo que necesito? A ver Ahí puedo subir A ver Por aquí no Y ahí nos llego con el gancho ¿No? Vamos a ver No tiene nada ¿Dónde está el cuñetero Huacha ese? Tiene que estar por aquí Vale Ya le he localizado Está ahí Eso No hay que arquear los todos ¿No? Vale Perfecto Perfecto Ya Mira Uno, dos, tres Vamos a coger el bicho este Que necesito Vale Flechas A ver A ver si puedo girar El chim este Eso es Vamos a apuntar Al grupito Que está aquí Eso despejado ¿No? Bueno ya Mira, mira Ahí ¿Ya no tiene? Me he quedado sin flechas ¿No? Bueno, pues vamos a por el otro Huacha ese Vamos a ver Sí, tocar la Tocar la sirena Todo lo que queráis A ver ¿Dónde estáis? Chavalitos Mira Vale No veo ninguno más Es que allí no voy a llegar O sí Vamos a ver Si llego ahí ¿Qué alcance tiene esto? La virgen Ya no tiene flechas Vale Queda muy poquito ya De todas formas Y la cercanía Prácticamente Estoy oyendo Pero no sé Mira Es que abajo hay uno No puedes hacer Eso es Vale Vamos a coger otro estandarte De estos Vale Dos de cuatro Me está viendo alguien ¿Quién? ¿Quién me está viendo? Vale Cuidado Vale Vale Despacio Vamos a causar una distracción Vale A ver A esos dos ¿Cómo se las puedo liar? Cuidado Cuidado Vale Allí a lo lejos Ve un guardia En la tienda Hay que eliminarlos A todos Así que De momento Vamos a meternos aquí A ver si hay algo Para coger Brea Provisiones Mira Este no sabe La que le va a caer Dentro de la tienda Está mirando Hacia la entrada ¿No? No Está de espaldas Aprovechemos Bien Bien Homa de humo Bien Y el tema El reptil es 16 flechas normales Normales A ver Este tampoco se ha dado cuenta Perfecto Hay un montón Hay un montón de mongores En este acampamento Mira Allí Cuidado Vamos a lanzar Un petardo Allí Eso es Eso es Vale ¿Comenzar el enfrentamiento o no? No hay necesidad A ver Vamos a entrar aquí Hierro Vale Venga Eso es A ver Vamos por aquí Este tampoco se ha dado cuenta Como vamos Mira Queda uno en la torre Arriba Aquí dentro no hay nadie Ahí arriba Hay un vigía Fuero Brea Vale Ya sabéis que la brea Se utiliza para encender El fuego en la hoja En la katana A ver De ahí le vemos Cuidado Está ahí arriba Vale A ver Arriba no puedo subir mal No No tengo un gancho No Vale A lo mejor A lo mejor Desde aquí No me ve Vamos a esperar que nuestro amigo esté de espaldas Ahí Vale No sé cuántos mongoles que dan Pero me cargo un buen puño de ellos Mira Se está calentando Está calentando Cuidado Cuidado No me ha visto Porque llevo la armadura fantasma Y los hace todavía más tontos Lo que son Ilusiones ¿Verdad? Vale Vale Pues Creo que ya hemos acabado con todos No se ve ninguno Allí hay un perro Que también cuenta Que al perro lo que voy a hacer Es pegarle un flechazo A ver si te veo Perrito Hay dos perros No Hay algún guardia más Cuidado Cuidado Alerta al guardia Viene Venga Genial Es inmortal ¿Veis que las flechas No hacen nada? Venga Acertado Toma Eso para que te pongas en medio ¿Dónde están los otros dos? Vamos a por ellos Corre que se me va el efecto ¿Ahí están? Venga hombre Se ha bien metido Salta por ese Eso es Vale Yo creo que ahora Sí que sí que hemos terminado Con todo ya Vamos a coger el estandarte Que aquí hay uno A ver Y además hay cositas Para coger Hierro No me interesa Provisiones Prea Vale Ya no hace falta Vayamos en modo sigilo Ahí está el estandarte Vale Vale 3 de 4 Me falta solamente uno Aquí lo que voy a hacer es subir por aquí Tirando del gancho Venga Vamos a por el estandarte que quede Y nos enfrentamos al general Liberamos el campamento Eso que es A cero Liberamos el campamento Y al mismo tiempo Completamos La visión de la armadura Yo creo que ya no hay más piezas de la armadura Salta Y aquí no suele haber Que en todos los campamentos Había un montón de flechas Aquí Han racaneado Y no hay Vale Esta debe ser la tienda Al comandante Que no está Documentos Mira Y el estandarte Pues ya está Muy bien Destruye la reserva de pólvora negra Vale Eso no lo he visto Eso sí que no lo he visto La pólvora negra Suele ser un carromato Ya lo visteis en el capítulo anterior Un carromato que tiene un montón de pólvora ahí Apiñado A ver Si me subo a algún sitio Lo podría botar mejor Desde aquí A lo mejor encuentro el carromato Aunque también es verdad Que si me pongo a dar vueltas Al rato Si ve que no lo encuentro Me lo muestra en el mapa Pero bueno A ver Un carromato de pólvora negra Suele estar más o menos por el centro A ver Divisa Carromato de pólvora Es como ese Pero no es ese Mira Me está indicando allí en el mapa algo Seguramente sea La posición donde está el carromato A ver A ver A ver A ver Efectivamente Venga Esto tiene carters A correr Que va a pegar un pepe piñazo Buen sitio Paco Para ver los fuegos artificiales Cámonos de pólvora negra Cámonos de pólvora nos A ver Cámonos de pólvora nos Bueno, vamos a ver qué va a ser todo. ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Uh! Le corta el brazo y todo, chavales. De ser parte de la armadura de Kotlin Dan. Yo tengo todas las piezas de la armadura mongola. Volveré con el aprendiz. Mira, mira cómo corren. Bueno, pues parece que aquí poco más que hacer, ¿eh? Tenemos que volver con el aprendiz para que nos forje la armadura. Sí, bueno, he conseguido el objetivo adicional, pero bueno, como voy a tope. Todo hecho, ¿no? Tengo que tener un puntito, que es el que me falta para la última técnica, aquí. Aunque ya tengo todos los zorritos, pero bueno. ¡Perfecto! Todas las técnicas, todo comprado, desbloqueado. Ahí lo veis, todo en dorado. ¡Perfecto! Muy bien, pues vamos al mapa. Esto se develará. ¡Perfecto! Y tenemos que volver a hablar con el aprendiz. Haciendo un viaje rápido. Bueno, vamos a ver que tenemos la pieza de la armadura. ¿Dónde está este hombre? Mira, voy a pasar por el altar de los regalos, que tengo aquí algo que me han dejado. Demasiado bueno, Marcelo. Vale. Provisiones. Vale. El hombre este estaba aquí, pero ahora ya no está. Ah, está allí. Vale. Me interesa saber cómo será la armadura esa, que inicialmente iba a ser para Khotun Khan, y ahora ya no va a ser para él, claro. Mi señor, ¿disteis con la armadura? El enemigo jamás portará la obra de tu maestro. Además, los mongoles pagaron por su muerte. La idea de que sus asesinos no harán más daño alivia mi dolor. Ojalá pudiera ser su pupilo una última vez. Imparte sus enseñanzas. Tenéis razón. Tomaré un aprendiz. Me aseguraré de que la técnica de mi maestro perdura. Permitidme ajustárosla. La leche. Vaya armadura. Armadura del comandante mongol. Diseñada para el mismísimo Khotun Khan. Oye, pues mola, ¿eh? Y máscara del conquistador. Solo la llevan los guerreos y líderes mongoles de alto rango. Propio de los soldados mongoles. Bueno, ya lo veis aquí con detalle, ¿eh? Puf, menos mal que no nos va a ver, ¿no? Bueno. Si el tío ya está más que quemado, imagínate si le ve con esto. ¿Esta armadura tendrá mejoras? Pregunto. Porque allí se me ha encendido algo. Me había parecido bien. No. Esta armadura no tiene mejoras, ¿no? Atuendo. Comandante mongol. Aumenta la salud una cantidad enorme. Reduce el daño una cantidad enorme. Disfrázate fuera de un combate para reducir enormemente la velocidad de tensión. Ah, claro. Te confunden con un mongol. Oye, pues está pero bien chula, ¿eh? La armadura esta, tío. Alucinante. Bueno. Eh... Aquí voy a hacer que me marque esto ya y me lo quite. Perfecto. Y el casco igual. Vale. Bueno, pues nos quedan dos misiones. Eh... La misión final de Enorio o la de la señora Masako. Que, por cierto, descubrimos fuera de cámara que... Quien había organizado el asesinato de su familia era su hermana. Así que vamos a hacer la misión esta que tengo interés en saber. Misión final de la hermana... Uy, de la hermana de la señora Masako, la hermana de traicionada. ¿Dónde nos espera la señora Masako? Nos espera... Aquí. En el fuerte. La forma más rápida de llegar es hacer un viaje rápido hasta el faro. Muy bien. Pues aquí estamos. Voy a seguir un poquito con la armadura mongol. Que está un mazo de chula, ¿eh? Esperemos no encontrarnos con el tío de allí. Ya lo que faltaba, ¿eh? Sí. Pensad, a este se ha unido al enemigo o algo de eso. A ver. Se supone que tiene que estar... Masako tiene que estar por allí, ¿no? Sí. Oiga, vamos. Prácticamente voy a hacer el 100% del juego. No sé... La verdad que no he consultado trofeos. No... No estoy... No los he mirado. Vamos, si queréis echamos un vistazo. No me importa, pero... No sé qué me faltará, qué no me faltará. Imagino que terminamos la historia. Espera, vamos a hacerlo ya que estamos. Vamos a... Trofeos. Aquí... Vale, llevo el 60%, ¿vale? Ya se han sincronizado. Aquí, por lo que veo... Todos estos. Aquí tengo dos trofes. Tres, cuatro trofes ocultos. Estos seguramente estarán... Eh... Asociados a la historia, ¿vale? Completa todos los relatos de Tsushima. Vale, esto es cuando haga todas las misiones. Ese saltará también. Solo puede quedar uno. Gana todos los duelos. Imagino... Imagino que también será cuando... Hagamos el... El... El modo historia. Se bloqueará. Y lo demás los tengo todos, yo creo. Aquí hay un oculto que no sé qué será. Y todavía tengo varios trofes ocultos. Todos los manantiales. Haikos y santuario de Inari. Me parece que me queda un haiku para hacer. ¿Vale? Y le tendría... Bueno, este cuando completemos el juego también lo tendremos. Y libera toda la historia. Y libera toda la historia. Prácticamente lo que nos queda es... Es... Poco más que... Terminar la historia, ¿eh? ¿Vamos bien? Bueno, cuando completemos la historia, prácticamente se desbloquearán muchos de ellos. El del manantial... El... Haiku es el que todavía no he localizado, ¿eh? Es lo único que me queda. Bueno... La señora Masako tiene que estar por aquí. Vaya palo, ¿eh? Ha sido su hermana quien ha asesinado a su familia. A ver... ¿Dónde está la señora Masako? Está a 30 metros. Pero ¿30 metros dónde...? Ah, está ahí abajo. Vale, que no te había visto. ¿Habéis rezado? A mis ancestros. Rogando perdón por lo que estoy a punto de hacer. ¿Qué contestan? No puedo oírlos. Tal vez guarden silencio, porque no pueden hacer lo que vos debéis. Sé dónde está mi hermana. El fuerte del clan Kikuchi. ¿Estáis lista? No me queda incienso por quemar. Ni más oraciones. La mansión Kikuchi es por aquí. Vaya misión que vamos a vivir, chavales. Va a asesinar a su hermana. Estaba casada con un hombre llamado Ikeda. Servía el clan Kikuchi. Su fortaleza está próxima. Bajo la montaña. Ella siempre quiso ostentar sus propios dominios. Y al caer los hombres de Kikuchi en Kamoda... Cabía suponerte intentaría apoderarse del clan. Sobre todo tras intentarlo con el vuestro. He indagado por ahí. Parece que un nuevo clan se ha asentado. Su emblema coincide con el de las misivas. Será ella. He oído que lo ha convertido en un centro de refugiados. Su pretexto es que también sabe lo que es perder un hogar. ¿Creéis que es cierto? Pronto lo averiguaremos. ¿Por qué vuestra hermana dijo que perdió su hogar? Abandonó el hogar cuando se casó con Ikeda. Dijisteis que Ikeda era un sirviente. Sí. Pero vos sois la menor. ¿Por qué fuisteis la que se casó con un samurái? Cuando éramos jóvenes, los bandidos asaltaron la casa. Hana ocultó a nuestros padres y yo empuñé la espada. Al poco de despachar a los bandidos, una escolta de samuráis apareció. Adachi los comandaba. Hana lo vio como un medio para satisfacer su ambición. Pero él solo reparó en mí. Así que fue por celos. La semilla de tantas traiciones. Quise paliar su despecho. Le ayudé a concertar su matrimonio con Ikeda. Y la enviamos al norte. No sé quién era Ikeda. ¿Quién era Ikeda? ¿Quién era el hombre con el que vuestra hermana viviría? Ikeda era un viudo respetable. La gente alababa su bondad. Esa bondad puede desaparecer de puertas para adentro. ¿Qué insinuáis, Jin? Solo quiero entender por qué ella llegaría tan lejos con tal de destruiros después de tantos años. Solo hay una cosa que debéis entender. Que Hana asesinó a mi familia y que hoy pagará por ello. Sí, la verdad es que es un poco... Jin lo que dice es que es un poco raro, ¿no? Que la hermana de repente, no sé, por celos haga eso. Bueno, veremos a ver. ¿Visteis alguna señal de su traición? No éramos íntimas, pero nuestra relación siempre fue cordial. La veía en los cónclaves del señor Simura. Intercambiamos formalidades. Jamás pensé que podía albergar semejante odio en su corazón. Pero el día del ataque estuvo en vuestra mansión. Llegó esa misma mañana. Aguardó conmigo las noticias sobre la playa Comoda. Estábamos preocupadas por nuestros maridos. Era la primera vez que sentía que estrechábamos lazos. Conoció a mis nietos. Les compró regalos. Ellos la querían. Ahora sé que no vino para consolarnos, sino para presenciar nuestra muerte. Las mujeres de vuestra familia lucharon. Fui testigo de ello. Yo me quedé con las esposas de mis hijos mientras Hana se llevó a los niños a los establos. Después, vi lo que pensé que era su cuerpo. Dejaron su rostro. Irreconocible. Pero el cinto era de Hana. La enterré junto con mi familia. Se habría enterado de que sobrevivisteis. Fingió su muerte para escapar. Muy inteligente. Mi supervivencia fue su mayor error. Bueno, si el plan es tal y como lo pone la señora Masako, la verdad que está muy bien pensado. La tarjana esta debe ser una lagarta de cuidado, pero bueno, ahora lo descubriremos. ¿Puedo correr? Sí. Venga, acelera un poquito. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está. Ha dicho que estaba en el fuerte... no sé qué fuerte queda, creo que ha dicho. ¿Cómo vamos? Bueno, no sé. O fuerte y cucho igual que así. Vale. Pues entonces estamos cerca. Está justo al otro lado de esa colina. Ya casi estamos. Dejad los caballos. Seguiremos a pie. Paisaje blanco, ¿eh? Blanco, blanco. Kikuchi. 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 Es el sitio. Guardias en la puerta. Preparaos. Si es un refugio de supervivientes, no sabemos qué nos depara. Y la señora Hanna. Es un saco. Matadlas. Vale, ya hay tanta tontería. Quintamona. Vale, ya hay tanta tontería. A prisa, antes de que vengan más guardias. Así que véanla por ellos. Hana solo véanla por sí misma. ¡Hana, da la cara! ¡Matadlos! Bueno. ¿Dónde está? ¡No pasa nada! ¡Servís a una asesina! ¡Lucha conmigo, cobarde! ¡Hacia el tollo! ¡Venga! ¡Pero cuántos hay! ¡Da igual matadlos! Perfecto, tal o menos así. ¡Ya me he cansado! ¡Mátalos y acabemos con esto! Allí viene alguien. ¡Venga! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Campeón! ¡Perfecto! ¡No me matéis, por favor! ¡No me matéis, por favor! ¡Ha dicho alguien! ¡Ah! ¡Esta mujer! ¿Dónde está Hana? En la mansión de la colina, mi señor. Dile a esa cobarde que su hermana ha venido. En la mansión de la colina. ¿Qué haréis cuando la veáis? Lo que ella hizo conmigo. Sigue siendo vuestra familia. Mi familia está muerta. Y ella fue quien la asesinó. A ver... Hana, Hana, Hana. ¿Dónde estás? ¡Hana! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Hermanita. Enterré a alguien que no eras tú. ¿Quién era ella? Una campesina asesinada por mongoles. ¿Lloraste por mí? ¡Me lo arrebataste todo! Hijas y nietos. Dista de ser suficiente. Los mongoles me robaron la muerte de Adachi. Y tú burlaste la tuya. Pero al fin... ¡Te lo arrebataré todo! ¡Matadlas! Detenedla. Me ocuparé de ellos. Gracias. Venga. A ver. ¡Luchar! Vamos. Vamos. Os voy a retar en duelo. ¡Venga! ¡Al siguiente! ¿Alguno más? ¡Tú también! ¿Dónde vas tú? ¡Pistolero! Venga. ¿Quedas tú? Traidor. ¡Tendré tu cabeza! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! eso es, come pie cuidado donde esta masaco por aqui masaco masaco no, esta fuera, fuera de la casa esta fuera de la casa o esta aqui tu mataste a mis nueras a mis nietos destruiste mi familia pequeño precio a pagar por lo que hiciste yo no hice nada me lo robaste todo me sacaste de nuestra casa tomaste la vida que era mía por derecho me dejaste con ese borracho abusivo en esta tierra helada habrías de sufrir una eternidad de dolor para entender la vida que he vivido la vida que tu me impusiste nada de eso es mi culpa lo es te maldigo por actuar como si no viniste a matarme pues acaba esa sera tu única alegría no acabaré con tu sufrimiento mas puedes ahora no tienes nada nunca lloré a mi familia intenté honrarla meditar en los recuerdos preciados pero ella los consume incluso ahora no me queda nada no cumplisteis con lo que os propusisteis hacer habéis honrado a vuestra familia les disteis justicia ahora encontraréis paz este camino no lleva a la paz no lleva a la paz ¿a dónde lleva? no lo sé he de seguir caminando para averiguarlo no quiero que partáis debo pero estaré cuando me necesites media máscara dachi propiedad de los samurai del clan dachi muy bien talimán de la mente ausente muy bien pues todas las misiones de la señora masaco completadas vamos con norio que es lo que nos queda los tres mundos vale ¿dónde está norio? en el mapa vale estás ahí y ahí en dos sitios ¿cómo puede ser esto? vamos primero aquí vale busquemos a norio y se encuentra a norio vale pero yo lo que quiero es marcar esa vale norio está a 90 metros por aquí es que aparece el icono en dos sitios distintos a lo mejor es que hay que mirar porque estará en uno de los dos supuestamente está a 40 metros ah mira es que aquí está el monje este ¿puedo ayudar? sí ¿dónde está norio? estoy buscando a norio ¿dónde está? llevó las cenizas de su hermano a un cementerio está en las colinas del sur lo buscaré allí gracias vale reúnete con norio en el cementerio de Sago bueno entrando un poquito en lo que es la historia de norio a ver relato de su sigma aquí norio llevó la ceniza de su hermano a un cementerio cercano cuando hay con él me aseguraría de hacerle saber que el templo todavía necesita mucho de su liderazgo en las misiones anteriores conseguimos reconquistar el templo que estaba bueno pues siendo usurpado por los mongoles y ahora tenemos que ver la última de las misiones de norio quizá tal o menos si algún viaje rápido hasta aquí hasta el haiku este venga vale 230 metros ¿dónde está el caballo? aquí cementerio de Sago cuando me vea norio con la armadura ¿qué va a decir? dice ¿qué hace este ahora con una armadura mongol puesta? me estoy deviando por aquí subo por aquí eso es voy a dar una pequeña vuelta porque voy con el caballo aquí está vale aquí está el vuelo de norio es otro de nuestros aliados en la lucha por devolver a la libertad la isla de Susima la urna de Enjo él prefería el aire libre a la pagoda del templo del cedro el mongol al que buscas Karchu ¿has dado con él? no anda muy lejos de aquí norio el templo del cedro depende de ti esto tiene prioridad un monje no puede consagrarse a la venganza antes de ser monje fui un hermano no te embarques solo ayudaré como deseéis el monje vengativo honorio el responsable es un tal Karchu fuerte ¿estás seguro de que es el responsable? cuando dé con él suplicará una muerte rápida y sus ruegos serán en balde venga vamos a ver enlaza su nocuro camino fuerte 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 no sé qué ha dicho será esto de aquí imagino vale ha dicho que no estaba lejos desde ahí abajo se puede ver el fuerte empleé todo lo que me enseñasteis para ubicar a Karchu ¿qué aspecto tiene? el de cualquier otro mongol asesino sin honor puede ser tu única oportunidad lo reconoceré nada más verlo cuando lo tengas delante ataca sin demora vellacos alejaos de ahí honorio por favor teníamos hambre perdonadnos nos vamos mira los ha echado no eran una amenaza puede más mejor ser precavidos debieron pensarlo mejor avanza y alcanza el nirpana retírate y haya el infierno ¿qué es eso? una oración que Enjo escribió en esta naginata tras salvar a Kushi de los bandidos y convertirse en el guardián sufrió más de lo que podamos saber más resistió para poder verte ¿sabéis qué fue lo último que me dijo? estaba equivocado ¿sobre qué? nunca lo sabré Karchu solo podrá aullar de dolor deberíamos descansar Norio para mañana tenéis razón mi señor guardaré mi fuerza para Karchu ¿Norio? ¿qué ha hecho el Norio? se ha ido el solo se va a meter en un lío vamos a usar ¿dónde? ¿dónde puede estar Norio? a ver madre mía si está el fuerte ardiendo tío se lo ha ido de las manos este tío se lo ha ido de las manos al Norio vamos madre mía 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 fíjate en el Buda mira ¿quién ha sido Norio? ha percibido el juicio a 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 joder menos mal que es un monje que es un tío pacífico supuestamente una vez dijiste que nunca blandías la naguinata por odio recurrí a los métodos del fantasma y por ende Karchun murió no pienso volver al templo del cedro no después de esto ¿a dónde irás? eso es lo de menos él seguía vivo cuando prendí la hoguera cuando gritó sentí como me inundaba la dicha volvería a hacerlo yo no soy monje no tienes que renunciar nos arrepentimos y rompemos votos pero esta isla necesita al último monje guerrero de este templo no puedo volver a lo que fui antes de todo no te estoy pidiendo que vuelvas te pido que conserves la fe debes seguir gracias jim te veré en el templo del cedro bueno pues ya hemos terminado todas las misiones de Tsushima salvo la principal del modo historia una tormenta en ciernes vamos a seguir el relato y vamos a trasladarnos hasta aquí Yogaku ¿vale? un viaje rápido que nos embarcamos ya en la recta final del juego bueno no sé cuánto quedará no tiene pinta de que quede mucho no tiene pinta de que quede mucho vamos a ver las caras con Cotton Khan que ya va siendo hora de echar cuentas con él vale a ver busquemos a Yuna que tiene que estar por aquí Yuna 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 a ver a ver Yuna en el templo de Yogaku a ver ahí vale ah en el templo vale vale claro el templo está allí claro el templo es eso de ahí vale a ver Yuna donde está 70 metros se aproxima una batalla chavales espectacular está bien tener más manos por aquí que da Yuna ¿cómo están los demás? listos para seguir tus órdenes el sensei les dijo que eres la única persona en su cima que puede matar al Khan no puedo hacerlo solo o sin un plan de ataque sabemos que está en puerto Izumi con un ejército precisamos saber las debilidades de sus defensas cómo atravesarlas y dónde hallar al Khan necesitamos una vista de águila del lugar sé dónde hay una estaremos al amparo de la noche vámonos puerto Izumi la vista será mejor desde el faro solo hemos de subir y sin ser vistos sigamos bueno lo primero que vamos a hacer es quitarnos este atuendo tenemos que ser sigilosos vamos a poner armadura de fantasma nos vamos a poner la máscara del fantasma que tiene que estar por aquí vale y el casco del fantasma que también está por aquí arriba la cinta del fantasma así vamos a ir vale en equipo a ver vamos a cambiar el aspecto de la espada a ver una chula que veamos la tormenta del clan Sakai perfecta vale y los talismanes facilita la ejecución de desvíos perfectos y esquivas este me viene muy bien y bueno y este también precisión correcto resistencia a tres vale talismanes de destrucción dual 10% de probabilidad de duplicar el daño vale vale pues está está todo no voy a cambiar ninguno voy a dejar los talismanes como están vale un montón venga pues así en este punto chicos lo vamos a dejar el final del juego se aproxima ya vale no sé cuánto quedará nuestro objetivo ahora mismo es acercarnos al faro evitando a todos los guardias que hay que seguramente haya un montonazo por mi parte nada más mandaros un saludo chicos al final del gozo se acerca además con todo completado veremos a ver que quede para la historia que tiene pinta de que el final según me han dicho por ahí va a estar muy muy bien un saludo cuidaros